La lucha de hoy fue extraordinaria, yo siento que yo tenía que ser el campeón en pareja, yo hice la cuenta, no fui solo el apoyo, yo me llevé la gran parte de la lucha. Pero de todos modos, felicito a los campeones ya que fue una excelente lucha, no eran rivales fáciles, rivales con años que estaban de trayectoria y aún así supimos ganarle una excelente lucha. Bien por los campeones, pero saben que estos títulos van a ser míos, míos y del sol de México. Luis Miguel Jr. Nosotros te vemos.